Cuando mueves tu cuerpo, tú tienes talento Oh, 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 yeah Oh, 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 bebé Cuando mueves tu cuerpo, tú tienes talento Baby, estoy esperando a que te ponga easy Aunque me gusta cuando te hace la difícil Sigue tu juego, yo lo hago a tu manera Sabes que esta noche no escapamos, pero más Pero es deliciosa, otra cosa Me prende y llama a tu cuerpo, tu carita hermosa Seduce tu actitud tan segura Tienes talento, no cabe duda Ambi, ya te dije que Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo A donde no haya testigo Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Baby, yo quiero contigo Lo que no son los amigos Tú tienes talento más Señorita, tú sabes que eres una mamacita Vamos que es la noche y nos invita Bebé, ya no perdón Baby, estoy esperando a que te ponga easy Aunque me gusta cuando te hacen la difícil Sigue tu juego, yo lo hago a tu manera Sabes que esta noche no escapamos, pero Es maliciosa, otra cosa Me prende y llama tu cuerpo, tu carita hermosa Me seduce tu actitud tan segura Tienes talento, no cabe duda Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo A donde no haya testigo Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Baby, yo quiero contigo Lo que no son los amigos Tú tienes talento más Señorita, tú sabes que eres una mamacita Vamos que es la noche y nos invita Bebé, tienes talento Baby, estoy esperando a que te ponga easy Aunque me gusta cuando te hacen la difícil Sigue tu juego, yo lo hago a tu manera Sabes que esta noche no escapamos, pero Es maliciosa, otra cosa Me prende y llama tu cuerpo, tu carita hermosa Me seduce tu actitud tan segura Tienes talento, no cabe duda Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo A donde no haya testigo A donde no haya testigo Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Baby, yo quiero contigo Lo que no son los amigos Tú tienes talento más Señorita Bebé, cuando mueve tu cuerpo Tú tienes talento Baby, estoy esperando a que te ponga easy Aunque me gusta cuando te hacen la difícil Sigue tu juego, yo lo hago a tu manera Sabes que esta noche no escapamos, pero Es maliciosa, otra cosa Me prende y llama tu cuerpo, tu carita hermosa Me seduce tu actitud tan segura Tienes talento, no cabe duda Hombre, ya te dije que Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo A donde no haya testigo Esa boquita me mata Tu movimiento, tu cuerpo Tú tienes talento Baby, estoy esperando a que te ponga easy Aunque me gusta cuando te hacen la difícil Sigue tu juego, yo lo hago a tu manera Sabes que esta noche no escapamos, pero Es maliciosa, otra cosa Me prende y llama tu cuerpo, tu carita hermosa Me seduce tu actitud tan segura Tienes talento, no cabe duda Hombre, ya te dije que Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo A donde no haya testigo Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Que te estoy esperando a que te ponga Te estoy esperando a que te ponga Que te ponga Y ya te ponga Y ya te ponga